El G360 es una estructura que tiene 24 celulares y un computador que se encarga de solicitar a los teléfonos que le pase cada uno una fotografía, logrando obtener 24 en un segundo. Esas 24 fotos, en orden circular al momento de poner un visualizador, se ven en efecto similar a un video desde varios ángulos. Esta prueba piloto realizada por Teleantioquia fue resaltada por el ministro de la STIC. La verdad es que Teleantioquia ha dado un gran paso en materia tecnológica en los últimos años con más equipos para producir, dimos el salto a la televisión digital, a la televisión de alta definición, el futuro de Teleantioquia es brillante. Y no solo la tecnología de mi canal recibió aplausos del ministro. Lo más importante, no solo la tecnología, lo más importante son los contenidos que hace la gente que está detrás de las cámaras. Y los contenidos de Teleantioquia, como ya hemos visto, son maravillosos y estamos muy orgullosos de estar apoyando a la televisión pública, apoyando a todos los canales regionales y felicitaciones a Teleantioquia. La prueba piloto del G360 fue exitosa, aunque aún se necesitan hacer algunos ajustes para un proyecto que es novedoso en el país.